¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Layer of Fear 2 Estamos en el quinto acto que se llama Forever para siempre y vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿vale? Vale, aquí podemos salir por aquí, aquí no habrá nada Nos dejamos en el capítulo anterior un cofre que tenía una combinación Y no supe cuál era la combinación de tres cifras Rompe el ciclo aquí y ahora quédate en el bucle para siempre ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién coño soy? Él, ella, él, ella, él, ella, nosotros, tachado, yo Pues nada, ¿vale? Pues vámonos Este fue el camino de Esto no estaba, ¿eh? Estas calaveras no estaban Vale, este fue el camino del principio Del principio del juego Dulces dones A mi dulce amiga Amargo Tu puta madre Amargos para los amargos ¿Eh? ¿Exactamente qué tengo que hacer aquí? Si es que no hay ningún camino, ¿no? Espera, este no estaba aquí antes Este es el bicho, ¿eh? Este es el bicho Que me estaba persiguiendo Se ha roto este Pero es que no se... Bueno, voy a darle otra vez A ver a esto Se va acercando Se va acercando Se va acercando el bicho este, ¿eh? Mirad Coño, a ver ¿Veis? Se va acercando Creo que tengo que romperlos todos Ahí se ha quedado parado ¿Cuánto me quedan dos, no? ¿Cuánto me quedan dos, eh? Coño Puta madre Este es el principio del juego, pero... Pero sumergido O sea Cáete, hostia Se escucha algo por aquí Como alguien rascando la pared Estas habitaciones Son del principio del juego Pero aquí ya se ve que están... Que como el barco está hundido Pues el mar ha hecho mella Escucha por aquí algo Vale ¿Vale? Se escucha Se escuchan tambores Es que me pica la espalda y todo Bueno, vamos a ver Por allí no quiero ir todavía Tengo que investigar un poco por aquí Esto vale El ascensor Vamos a mirar por aquí A ver Bien Cuido y pitidos Y ahora si, vamos por aquí Que mal suena eso Se supone que ahora mismo estamos bajo el mar Vale, hostia Pero si parece un montacargas Hostia, queramos para allá Se que paranoia, ¿no? Hostia Vale Vale Puta madre No, no te abro, no te abro, no te abro, no, no te abro No, no te abro, no te abro, no te abro, no te abro Se escucha algo por aquí, ¿eh? Seguimos Seguimos Con nuestro camino Por el Inframundo O por el purgatorio Hello Adiós 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 Me quemaré por aquí No creo, ¿no? Yo ya estoy muerto No creo que me queme Espérate A que tengo que ir por aquí ahora Vale, vale, vale No creo que me voy por aquí No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Ah, tu puta madre No me hagas nada Con tus muertos No me hagas nada No me hagas nada Menos mal que he visto el hueco ese a tiempo Menos mal que lo he visto a tiempo el hueco Se ve un carajo, no se ve nada, vamos, en este juego Coño aprete ya Joder, cómo cuesta abrir la mierda esta Venga, 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 hombre Ahí se ha movido algo, creo Va, a la izquierda o derecha Retira por aquí, a ver Aquí ni nada Aquí Esto fue mi trabajo final Para reclamar lo que había perdido Para dejar de la fuego hermosa Para reivindicar la verdadera flame Pero ahora la luz No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Que negro es el ventanoco este, ¿no? Que paranoia de juego Escucha por aquí algo Pero no sé el qué A ver Pues nada, vámonos Eh, eh, por ahí se ha visto algo, ¿eh? ¿Qué coño es? Son bicicletas Son, uno, son Triciclos, ¿o qué? Son triciclos En el vídeo anterior En el gameplay anterior Comenté Que este juego Hacía referencia a muchas películas Aquí tenéis otra referencia más Al resplandor Las gemelas Y los triciclos Bueno, el triciclo del niño Y las gemelas de la película Las niñas gemelas Que no son terroríficas para nada Que va Puta madre Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Su puta madre Casco de bicho, tío Como lo odio, vamos Esto es Buscando al Al walli siniestro Buscando al walli siniestro Tom, pom, 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 pom ¿Ya ves? Es un combate De esgrima, ¿no? Creo O no De artes marciales O algo así Vale Sí, sí Perfecto Muy bien por ti Hay un pomo Vale, ahí Hay un pomo Vale ¿Puedo seguir Por aquí? Pero es que aquí hay una puerta ¿Lo veis? Ahí Que me marca Pero es que no No sé cómo llegar Pues nada Vamos a seguir por aquí Por el camino Otra diapositiva Vale, venga Son manos Son manos Mirad Es una fotito Y vamos a seguir Ah, ¿no? ¿Qué pasa? Que le tengo que pegar un pellizco ¿Qué pasa? Hostias Déjame pasar ya ¿Esto puedo abrirlo? No No Esto no me deja abrirlo Puedo ver A través de aquí Pero no Coño Son monedas Vale Pero antes quiero ir por aquí A ver ¿Qué pasa por aquí? Oh Oh Yo Uy Ah, esto es un póster, ¿no? Vale, bien Ya por aquí No hay más nada, ¿no? Coño Vale, que ya te lo has cargado, tío Para ya Ya te lo has cargado, tío Pesado Pesado Mierda A ver, a ver, a ver Tengo que Ahí va Ahí va Ahora Perfecto Vale A ver esto que tiene por aquí Oh Oro Bueno, y ahora ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy para atrás Ah, vale Está abierto esto de aquí Vale No puede vivir Eso de puta Está abrón disparándome ¿Será mierda? Vale Vale Voy a ir para allá primero A ver Está cerrada Bien Entonces solo me queda Este camino Esto es una X aquí No sé qué significa Las X en este juego Que hay unas cuantas Esto es A ver Otro cuadro Perfecto Perfecto Supuestamente estoy debajo del mar Ahora mismo Pero Qué paranoia de juego Qué paranoia de juego En serio Qué paranoia de juego No me estoy enterando De la historia Para nada Porque la están explicando De tal manera Que Dejan muchas cosas O sea Lo están explicando Al barullo Seis Vale Hostia Está la calavera Del vídeo anterior Bueno De uno de los vídeos anteriores El cíclope Hay que tomar Vale Ha tomado por culo Usted sí que se va lejos ¿No? ¿No? A ver ¿Esta hace algo? No Pues Creo que no puedo hacer Aquí A ver Vale Tengo que ir por aquí ¿En serio? Nada Qué paranoia de juego ¡Ey! ¡Su puta madre! Que hago un vuestro Muerto ¡Eso! Las manitas quietas ¿Eh? ¿Os acordáis de chicos Ese juego Que se jugaba Entre compañeros Y demás Que era Dos filas de niños Y uno tenía que pasar Por el medio De esas dos filas Y era el pasillito Y las dos filas de niños Empezaban a darle collejas Pues tú verás Pues tú verás Como esto sea el mismo Vamos Lo mismo Aquí iban a caer hostias Como panes Vale Muerto Qué asco de puto bicho Tío Qué asco de puto bicho Cómo lo odio Tío El puto bicho este Tío Tengo que ir para atrás Tengo que ir para atrás ahora Mierda Me ha cogido Ahora para la derecha Joder Pesado es El puto bicho este Tío Joder Bueno al menos Me ha venido Ahora para la derecha No Joder Macho Es por aquí ¿No? Vale Por aquí Coño ¿Qué ha pasado? Lo he hecho bien ¿No? No me jodas ¿Qué coño es? Es lo mejor Que asco tío Ojos Me voy a tener que tirarme por ahí seguro Así que nada Venga Para adentro Pum 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 Algo de cerca No veo nada No veo nada A ver Es por aquí No vale Pum Pum Voy lentísimo Ahora sí estoy debajo del agua Pero literal, debajo del agua No me quemo Bueno, debajo del agua es literal no porque aquí hay fuego Pero vamos Pero me muevo lentísimo Yo creo que estoy nadando A ver qué pasa Aquí Ah vale, esta es la máscara que cogí ¿Qué pasa por aquí? No, por aquí abajo no Joder, macho No puedo muerme No puedo muerme Ahora sí puedo correr Ahora sí The boy that never speaks Joder, macho Esto que es una cofradía Vamos a irnos ya de aquí ¿Qué pasa por aquí? Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will... I will go back to the boat. I think I have to go from here. Como sea Pero aquí nada, no, por aquí nada Vale, esto ya no es un barco Y no lo estoy manejando yo Me parece un altar Bueno, una capilla o algo Puede ser una capilla Pues esta es la del cuadro, esta es la del cuadro, la fea Esta es la fea del cuadro ¿Qué es lo que te gusta? Ahora asusto cuando le ve la cara, ¿no? ¡Action! 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 Lo llevo diciendo de hace unos dos gameplays para acá, dos vídeos para acá Que el juego ha empezado muy fuerte Con una tensión tremenda Muchos sustos Un estrés por querer salir de una habitación Pero eso ha ido bajando un montón Ha ido quedándose en nada Y la verdad es que el juego está muy bien Está muy bien, pero a mí personalmente me gustó más el primero, ¿vale? Hay ciertas cosas que no me gustan de este tipo de juegos Y es que se alarguen mucho, ¿vale? Puede ser que yo sea una persona lenta para completar este tipo de juegos Porque sí, porque me gusta ir poco a poco Pero, hostias Este juego creo que me lo he terminado en 8 o 9 horas 8 o 9 horas es demasiado para un juego de terror Lo normal son 4 o 5 lo sumo Pero 8 o 9 horas Y teniendo en cuenta que me he dejado muchas cosas atrás, ¿vale? Muchas Me he dejado Diapositivas de estas O diapositivas, no sé cómo se llaman Me he dejado posters Me he dejado Objetos de historia importantes Que son los del susurro Y la verdad es que Da que pensar El juego está muy bien Tiene buenos gráficos Creo que va a haber una tercera parte de este juego Y lo jugaré seguramente Porque la primera me encantó La primera parte me encantó El Layer of Fear 2, que es este Ha estado un pelinflojo, quizás Al final Pero sí me ha gustado Me ha gustado mucho Y bueno Vamos a ver si sacan una tercera parte Y podemos saber Quién es la tía esta Que sale en los cuadros Que salía en el primer Layer of Fear Que ha salido en este Y en el tercero Supongo que también Saldrá Porque yo creo que Que es como un ente maligno Que como que nos da Una segunda oportunidad Para Para no sé Para ser inmortales O algo así parecido No sé Es que Esta historia La verdad es que me ha dejado Bastante Bastante Indiferente No Pero Si bastante frío La historia esta que nos han contado No sé No sé Bueno Habrá que esperar A que salga El siguiente Layer of Fear Este El Layer of Fear 2 Ha salido en el 2019 Así que Para el año que viene El 2021 Yo supongo que ya estará El Layer of Fear 3 O O puede ser Que hagan Como en el primero Que sacaron una Una pequeña Expansión Vale Para Para ir explicando Un poquito más de cosas Vale A ver Vamos a darle por aquí O sea El Enter Es Tu Factu Furious ¿No? Vale Cambiar tus decisiones Y reconstruir Tu personal O sea Que tendrás Varios finales Vale Pues mira Pues Te da la opción De ver si hay un final nuevo Eso está muy bien Esto En el primer Layer of Fear Creo que no Creo que no estaba No me acuerdo yo Pero creo que no estaba Bueno Es una buena opción El poder Descubrir nuevos finales Pero yo Lo dejaré por aquí Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay De otro juego diferente Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima